y estamos empezando nuestra travesía por cerro colorado junto a nuestra banda de coro travesía mountain bike buenos días buenos días buen día buen día manda la gente empezamos a trepar buen día buen día hola etel estamos con el ale mira los gavilanes y estamos trepando saliendo del cerro colorado en este día maravilloso mira vamos todavía miro que es el color de la montaña y señor y señor bien ahí ya ya no está agarrando el calorcito espectacular sí señor y nos encontramos en las inmediaciones del camino hacia camiñaga el camino hacia camiñaga no es cierto sí señor que está el paisaje amigos lindo si georgio bien ahí bien empezamos a ver todo lo que es este mini bosquecito de palmeras caranda y espectacular y hemos encontrado un hermoso vadito acá mirar al palmeras acá en inmediaciones del camino hacia camiñaga hermoso nadie frena nadie frena vamos eso ahora cabri eso vamos que nadie frena vamos que nadie frena eso vamos 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 que maestra mi gente genio 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 muy bueno jajajaja vamos 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 eso dale dale eso qué le pasa y están haciendo arriba a camiñaga nuestros amigos a máxima velocidad muy bien muy buena bien perfecto gaby decime a dónde estamos camiñaga 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 mirada camiñaga ahí está muy bien camiñaga bueno bueno estamos en camiñaga según la gaby estamos en camiñaga un pueblito muy bonito en el trayecto que va desde cerro colorado hacia todo lo que es el recorrido que tenemos programado a hacer las buones que nos viven en el trayecto que los jugadas los jugadas con las buones que nosрутamos en el trayecto que ya no setható todo por el el peón y como si se es en amor el 2 2 le 2 2 muy buena adiós buenísimo Jorgito vamos y llegó una bajadita y llegó una bajadita por fin buenísimo buenísimo vamos, vamos con la bajadita vamos tremendo Lale surcando los caminos de Caminiaga el tipo, muy buena, muy buena excelente muy bien es increíble acá como se se aprecia digamos el palmar sobre las ondulaciones del terreno es una belleza realmente vamos mi gente espectacular espectacular gracias, gracias miren estos bikers miren estos bikers bien ahí cabris si señor vamos a la trepadita vamos a la trepadita ahí lo tenés ahora se recuperó eso vamos ese grito no se escuche el grito vamos buenísimo vamos buenísimo bueno Giorgio Giorgio tremendo bueno Ale y bien amigos un hermoso sendero entre medio de todas las palmas de las palmeras la verdad que hermoso hermoso el lugar acá un sendero en medio de la montaña en el medio de la nada que esas son las cosas que más nos gustan un monte las palmeras esta zona en el cerro colorado Caminiaga la verdad que es una delicia para pedales vamos todavía que nos esperas allá para comer el asad vamos buenísimo Juan viene la cabra tremenda viene espectacular espectacular cabritas muy buena excelente Ale buenísimo maestro maestro si señor muy buena muy buena la caro ah no la profe muy buena profe mira mira la André mira espectacular muy buena y así amigos estamos ya en cerro colorado nuevamente una travesía un recorrido espectacular la verdad hemos ido por el medio de la montaña un lugar realmente espectacular el norte cordobés merece realmente ser bien conocido y más difundido desde acá intentamos hacer lo que podemos así que bueno esperemos que puedan llegar a conocer estos hermosos lugares bueno y lo mejor de la travesía mira lo que es este asadito a punto si pudieras sentir el olorcito que tiene esto es tremendo mira lo que es tremendo por donde se lo mire mira de todo tiene está a punto de servirse ahora vamos a saborear el asado después una travesía espectacular en Cerro Colora con coro de travesía montaña chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!